Miren qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí Si a usted le ofrecen mirar para afuera, mucho más lindo lo que tiene aquí Miren qué lindo lo que tiene aquí, ya le mostramos lo que tiene aquí Miren qué lindo lo que tiene aquí, ya le mostramos lo que tiene aquí Miren, disfruta y recorramos juntos lo que el paisito tiene para ver Cierras y ríos, montes y llanuras, todo Uruguay se mira en BTV Miren qué lindo lo que tiene aquí, todo Uruguay late por BTV Miren qué lindo lo que tiene aquí, todo Uruguay solo por BTV ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos Aquí estamos para compartir con ustedes una nueva recorrida que hoy va a empezar Por el departamento de 33, departamento complicado Con este tema que hemos tenido últimamente Exceso de lluvia, bueno, el exceso de lluvia en nuestro país Pero también el exceso de lluvia que se ha dado en Brasil Y que motivó exactamente hacia el oeste del país Y no al este, como en este caso en 33, hacia el oeste Tuviéramos la crecida del Uruguay que se ha tenido Como decimos siempre desde aquí, desde todo Uruguay La solidaridad con todos quienes no la han pasado bien Y no la están pasando bien Y bueno, más allá de que el tiempo se pueda ir arreglando De que en lo que viene a ser el pronóstico Se dice que amainarán un poco estas lluvias intensas Que por periodos estamos teniendo en la región Igualmente hay mucho que se pierde, hay mucha angustia Y reitero, desde todo Uruguay, nuestra solidaridad Tantas historias de vida que se generan a partir de estos hechos Como historia de vida olimareña nos trae Paola Elso ahora ¿Ustedes conocen a Paco Ibarra? Ella trabajó para que supiéramos justamente de su vida Gracias a todo Uruguay y a la tecnología 5G de Antel Que nos permite compartir con todo el país Un poco de 33 y su gente Hoy vamos a conocer algo de la historia de otro De los personajes queridos por los olimareños Él es Robert Paco Ibarra Ha dedicado su vida al trabajo Y ese es uno de los legados que quiere dejarle a su familia No lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Hace 10 años de muy niño Empecé, trabajé en un tambo Cuando era muy niño, recuerdo Una gente vecina que tenía tambo en el barrio donde nos criamos Y bueno, como siempre me gustó de niño No sé, eso es una cosa innata Me gustó la tierra, las tareas agropecuarias Y eso Recibimos la noticia de que estaban previsando gente ahí Y bueno, yo fui solo Me presenté y me dice la señora ¿Usted sabe ordeñar? No, no sé ordeñar Pero bueno, aprendemos Y ahí aprendí a ordeñar Y trabajé dos años aproximadamente en el tambo Y trabajaba en el tambo Y ya ahí, ya estaba vendiendo diario Hice, la coloridad mía la hice en la escuela 25 Y siempre estudiando y trabajando Porque después terminé la escuela Hice la UTU hasta el siglo básico Desde la UTU pasé a hacer el bachillerato en el liceo En el liceo nocturno en aquel entonces Estuve hablando en el año 82, 83 Y bueno, terminé el liceo en el año 88 Y siempre trabajando Siempre, es decir, en el diario Vendía diario de mañana Vendía diario de tarde Y vendía diario de noche Porque en aquel entonces Salía Última Noticia, Mundo Color Que venían en el horario de la tarde Y siempre trabajando Y bueno, y en la calle En el buen sentido Por suerte Tuve la suerte de De agarrar por el lado derecho de la calle Porque la verdad que La calle está enseñando lugares Un derecho y un izquierdo Y yo siempre tuve la Tuve el objetivo De que De que tenía que ir por el Por el lado bueno Y bueno Y gracias a eso Soy la persona que soy El objetivo en aquel entonces Yo viéndolo ahora Con el diario del lunes Era indudablemente Ayudar a mis padres Nosotros éramos una familia muy pobre Pero muy pobre Nunca pasamos hambre Pero nacimos una familia muy humilde Y muy pobre Y el objetivo mío era siempre Recatar algún pesito en aquel entonces Para ayudar a mis padres Y ayudar a mis hermanos Y de ahí Bueno Se fue dando todo Porque Las cosas de la vida Uno la verdad que El contacto con la gente Lo tengo ahora Pero lo tuve cuando era niño Es una cosa muy importante Que te va marcando mucho Porque la verdad que La calle te enseña Aprende muchísimos valores Que quizás en un centro de estudio Uno los aprende Y la calle Te enseña valores Te da las herramientas Para que vos aprendas los valores Que vos los aprendas O no los quieres aprender Vas a ser Un tema Tuyo Pero yo por suerte La calle me brindió Me brindó esa herramienta Valores Y yo bueno Me lo tomé a pecho Respeto Educación Ser humilde No ser ni más que nadie Pero ni tampoco menos que nadie Entonces Esas cosas Te van marcando a juego Y yo me las tomé en serio De niño Y bueno Y la verdad que Me siento orgulloso Ahora Te vuelvo a reiterar Con el diario del lunes Porque si no Me echa para atrás Y dice Ah que tal niño Pero bueno Eso la verdad que Me ha sido de mucho beneficio En mi vida Hace 42 años En el diario 42 años Me retiré del diario Hace Prácticamente Si Va a ser dos años Pero Este Y la verdad que El diario me dejó Pah La verdad que Todo Porque prácticamente Mi vida Yo la hice con el diario Después Claro A muchos años Ya cuando Entré en la etapa La maduré Ya empecé a Como ya tenía Esa herramienta De la calle Digo Tengo que Tengo que Tengo que Esprimirla Por decirlo De alguna manera No No me puedo quedar Solo con el diario Y ahí bueno Ya cuando me dedico A las ventas Este Que empecé a salir En los carnavales Y en los festivales A trabajar Y bueno Y la verdad que Después Surgió el tema De la De que Conseguí un pedazo De tierra Para 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 trabajar Y ahí fue Que nació El amor A las flores Conozco que Trabajo mucho Este Pero Trabajadores como yo Lo que pasa Es que yo soy un trabajador social Yo trabajo mucho En la calle Pero hay que reconocer Que hay trabajadores El panadero El panadero entra A las 10 A las 11 De la noche Y se va a las 8 De la mañana Y el panadero No se ve como trabaja Porque está Entonces yo como soy Un trabajador público Y el trabajo Me insume muchas horas Entonces que pasa Hay que involucrar A la familia Y cuando Son todos Emprendimientos familiares Porque acá Nosotros no tenemos empleados Nosotros trabajamos Con la familia Una cosa fundamental Que se puede Hay que ser perseverante Yo el primer día Que empecé a vender diario El primer día Que empecé a vender Vendí un diario Un diario Terminé vendiendo 1500 diarios El día que Uruguay Clasificó Cuarto En el Mundial De Sudáfrica Así que Y está Y Si yo me hubiese puesto Y no hubiese perseverado En el primer día Que vendí un diario Quizás No era La persona Que soy ahora Porque eso Yo capaz Que digo Bueno Me entrego Agarro por otro lado Y sabe que mi vida sería Entonces Perseveré Y bueno Di un diario Después ya El segundo día Empecé Y en aquel tiempo Te estoy hablando En el año 80 Éramos Acá Éramos Entre 15 Y 20 Canillitas Cuando estaban En los restaurantes En la esquina Y entonces Llegaba al diario Y agarramos el diario Y salíamos Parando para el restaurant Porque estaba Toda la gente Desayunando Y yo en aquel tiempo Me iba al tren A vender Cuando venía Cuando existía Yo soy del tiempo Del motocar Pero después pasó Al Gans Que era un tren Más moderno Y iba 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 a la estación Levantaba el diario Y me iba corriendo Y después me venía En el horno y Iba por tiria Para el pueblo En aquel entonces Una época muy buena Pero La perseverancia Es todo En todos los órdenes De la vida Hay que ser perseverante En todos los órdenes Con tus hijos Con tu familia Con los objetivos Que tenés Porque a veces Yo donde estoy Gracias a Dios Yo nunca pensé Tener esto Pero bueno Me puse un objetivo Yo tengo que hacer Mi casa Y como la tengo que hacer Y tengo que trabajar Esa perseverancia Me ha llevado A No te voy a decir Una persona feliz Porque realmente No conozco la felicidad Espero algún día Encontrarla De algún rincón Pero ¿Qué querés que sea De la felicidad? Ah Y yo ya te digo No sé lo que es ser feliz Pero Y yo que sé No sé No sé qué decirte Ser feliz Hay gente que es feliz Yo todavía no he encontrado La felicidad Con esto que te digo Tampoco quiero decir Que soy un amargado Y que tengo una vida Del diablo No para nada Al contrario Yo tengo paz Tengo tranquilidad Estoy Estoy en una etapa Que 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 Vivo mucho La espiritualidad Que Tengo mi Dios Que Creemos en Dios Que de pronto Hacemos una oración En el almuerzo Agradeciendo Y Está Pero digo Felicidad Felicidad Lo que pasa Que es una pregunta Que abarca muchísimas cosas La felicidad Yo te puedo decir Si Soy feliz con mi familia Pero salgo afuera Y me quiero dar Con un caño en la cabeza Entonces Digo Me parece que Solo le pido A Dios Que el engaño No me sea indiferente Si un traidor Puede más Que unos cuantos Bueno y ya dejamos 33 Dejamos los pagos Del Olimar Al decir De Los olimareños Cuando volvamos Vamos a continuar Esta recorrida Que realizamos Por todo Uruguay Siempre y cuando Ustedes Se queden por allí BTV Miren que lindo Lo que tiene aquí Todo Uruguay La Tepo BTV Mire que lindo Lo que tiene aquí